Hoy y siempre atraerás el dinero y te llenarás de mucha suerte. Hay un dicho popular que dice que el que busca encuentra, entonces es por eso que en este video precisamente vamos a conocer algunos secretos para atraer el dinero y la suerte. Te invito a mirar todo el video porque voy a revelar los mejores 10 secretos para poner el destino positivo a tu favor para el resto de tu vida. Número 1. Si buscas un premio en los juegos de azar. Para ayudar a la suerte siempre que compres un billete de lotería o hagas una apuesta en un casino, debes llevar contigo un saquito de tela verde lleno de semillas de arándano con clavos de olor. No tendrás mejor amuleto que este y de una vez por todas vas a empezar a ganar y ver grandes resultados. Número 2. Para que el dinero no falte y llegue a tu hogar. Compra una vela en color verde claro y ponle en la cera un poco de miel, gotitas de jugo de naranja y un poco de canela molida. Enciéndela y cierra los ojos por unos minutos mientras piensas en el dinero llegando a tu vida. Visualiza la forma en que deseas que ese dinero llegue a ti y en lo que podrás comprar y ayudar a muchas personas. Número 3. Monedas tiradas en la calle. Cada vez que veas una moneda en la calle, recógela sin importar su denominación. No hacerlo significa que rechazas la abundancia. A veces la suerte te pone a prueba porque no llega a manos llenas, sino en pequeñas manifestaciones. Con cada moneda que veas tirada en la calle, debes recogerla. Párate junto a ella, da las gracias al universo y tienes que decir, dinero en el piso, dinero que cae como granizo. Puedes guardar estas monedas en un vaso con azúcar y canela. Número 4. El poderoso ajo. En tu hogar jamás debe faltar el ajo, ya que además de ser un ingrediente indispensable para la cocina, también ayuda a evitar la entrada de cosas malignas, así como también para atraer el dinero a tu casa. Ponga varios dientes de ajo en las esquinas de su casa para atraer la buena suerte y alejar las malas energías. Número 5. Las semillas de ajonjolí. En un lugar de la casa, donde no se ha visto por nadie, coloca un pequeño plato de cristal con semillas de ajonjolí. Esto ayudará a que el dinero llegue de forma frecuente y con abundancia. Se dice también que aquellos que traigan consigo siempre semillas de ajonjolí nunca les faltará suerte y dinero. No está de más probarlo, porque no hay nada que perder, más por el contrario, hay mucho por ganar. Número 6. Haz afirmaciones o decretos. Otra muy buena forma de ayudar a que llegue la abundancia es hacer afirmaciones positivas. Podemos hacer todos los rituales del mundo, pero si no estamos listas para recibir la abundancia, esta no llegará. Por eso, tómate uno minutos al día y di lo siguiente. Hoy abro mi mente y mi corazón a la riqueza. Igual es importante que lo hagas siempre al despertar por las mañanas. Número 7. Para la buena suerte en los negocios y atraer el dinero. Siempre debes tener en casa un vaso de cristal lleno de semillas de granada o granadilla. Si notas que las semillas se echan a perder, debes cambiarlas de inmediato para que la energía siga fluyendo, siempre de forma positiva y constante. Número 8. Velas doradas y plateadas. Frótalas con un poco de miel de abejas y enciéndelas en un platillo grande. Luego le rocías ahí azúcar blanca y canela en polvo. Si lo haces cada martes y viernes, tu suerte se pondrá como loca y el dinero siempre estará de tu lado. Número 9. Incienso de sándalo y canela. En el momento de más tranquilidad en tu hogar, enciende una varita de incienso, de canela o sándalo para atraer el dinero y la buena suerte. Cierra los ojos por unos minutos y visualiza la riqueza que deseas para tu vida. Mentaliza las cosas positivas que deseas alcanzar. Número 10. Limonada de la abundancia. Prepara una limonada de forma habitual, pero cuando estés agregando el azúcar, mezcla de forma opuesta a las manecillas del reloj, o sea, lado izquierdo, repitiendo tres veces. Que la mala suerte se vaya para siempre. Posteriormente, vuelve a revolver, pero esta vez en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, lado derecho, y repite tres veces. Yo recibo la buena suerte y la abundancia con humildad y respeto. Si haces cualquiera de estos 10 secretos que acabo de revelarte, siempre tendrás el universo a tu favor, para que la buena suerte y el dinero no te falten nunca.